La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha anunciado la ampliación del Hospital de Sagunto en unos 10.000 metros cuadrados, con una inversión prevista de aproximadamente 20 millones de euros en una primera fase y un plazo de ejecución que será de 30 meses. La ampliación anunciada se desarrollará mediante la creación de dos espacios nuevos y elevando en altura varias zonas del hospital, que permitirá contar con mayor espacio en la unidad de cirugía mayor, ambulatoria y hospitalización, la unidad de admisión y atención a pacientes y los servicios administrativos. También se contempla una ampliación tanto del bloque quirúrgico como del servicio de urgencias, así como la creación de un nuevo edificio que albergará las consultas externas, con más espacio y número de consultas. En la ampliación también se ha tenido en cuenta la mejora de la accesibilidad, la creación de zonas jardinadas, de fácil mantenimiento y medidas de ahorro energético, como el aprovechamiento solar y del agua de lluvia, entre otros. El plan director que se presentó el martes tiene como objetivo conocer en detalle la situación actual del hospital y del centro de especialidades, para proponer una estrategia para el crecimiento de una forma adecuada a sus necesidades durante los próximos diez años. Respecto al área de atención primaria del departamento, destacan las obras de rehabilitación en los centros de salud del Puig, Puzol, Faura y Sagunto, en la que han destinado 147.001 euros con nueve céntimos. También destacan las mejoras de urgencias y emergencias en el centro de salud integral de Segorbe. Asimismo, cabe recordar las actuaciones mediante el plan de intervención arquitectónica en consultorios. En Alfara de la Baronía, Caudiel, Fuente la Reina, Higueras, Lallosa, Matet, Pabías, el centro de salud sexual y reproductiva del puerto de Sagunto, la Almarda y el Toro, por un total de 245.804,83 euros. En lo que respecta a inversiones en el hospital de Sagunto, destacan las adecuaciones de las salas de hospitalización de cirugía, traumatología y medicina interna, y en especial la reforma del área de urgencias con la construcción de los nuevos quirófanos. También destaca la reforma de la sala de maternidad, oncología y hematología, donde se han eliminado los nidos de maternidad, ampliando habitaciones de uso individual y adecuando mejor los espacios.